hola buen día buenas tardes noches días bienvenidos y bueno este vídeo es simplemente la presentación del curso seguramente bueno como muchas cosas alguien dirá no para qué necesitamos un vídeo de presentación bueno no pasa nada no lo veas pásate de largo y listo vale simplemente hay mucha gente que está que hemos platicado tanto por twitter por los directos que hemos hecho antes y quiero dejar clara las cosas que eran las dudas que estaban preguntando vale entonces sobre todo es por eso para la persona que ya sigue de varios años el canal y se puede atorar en algunas cosas y a lo mejor no entiende por qué estamos haciendo una nueva clase vale entonces bueno mi nombre es jose luján te voy a estar acompañando en este curso que vamos a hacer sobre android porque lo hacemos porque bueno teníamos un curso en el canal de hecho era por las razones que más gente visitaba este canal el mío por este curso que dice android desde cero donde dice serie abierta lo voy a cambiar a serie cerrada ok esto que quiere decir que las series que encuentras tú en mi canal que digan abiertas es porque todavía estamos subiendo contenido y las que dicen cerradas es porque bueno ya se terminó así que bueno para bien o para mal ya puedes ver todos los cursos todas las los vídeos y en ese momento bueno pues ya si está cerrada has cumplido el curso no ya lo puedes ya lo llevas completo por otro lado sino es que significa que vamos a estar subiendo vídeos y este curso que estoy anunciando en este momento que se parece este vídeo de presentación es el que estamos iniciando este va a ser pues digamos nuestra clase 0 no por decirlo entonces estamos haciendo una actualización de este curso que fue de android desde cero probablemente no sé igual es la más grande en español porque son 367 vídeos donde se tocan bastantes temas y ya tiene muchos años de hecho se hizo con las primeras versiones de android estudio de hecho la inicia cuando salió android estudio casi a la semana que salió android estudio entonces bueno pues es una serie que ya está vieja probablemente si la tomes puedes aprovechar el 70 por ciento de los de los vídeos no hay ningún problema no la voy a bajar por supuesto la vas a poder seguir viendo y por eso también quería hacer este vídeo la puedes llevar la puedes obviamente utilizar esta parte la que va a estar ahora como cerrada pero la diferencia es que pues bueno la herramienta como tal android estudio ha cambiado no en la parte del código también hay algunos cambios por supuesto por eso te digo que un 70 por ciento del curso lo puedes digamos de cierta manera tomar de estos vídeos entonces este lo puedes aprovechar pero hay un 30 por ciento que bueno a lo mejor ya no es ni siquiera la mitad no se parece ok entonces bueno evitando todo ese problema bueno este la idea es que bueno puedas tú este aprovecharlo y bueno en base a varios sondeos que estaba haciendo pues muchos de ustedes han comentado que sí que vale la pena hacer otra vez este esta serie y la vamos a por supuesto digamos a actualizar pero si yo decía que actualizar era era mucho trabajo iba a tener que ir viendo vídeo por vídeo viendo cuando sí cuando no y la herramienta android estudio ya cambió bastante hoy estamos en la versión 4 de android estudio por lo tanto yo creo que una una actualización no era suficiente mejor estamos haciendo una nueva serie pues en realidad ok no es ni una continuación ok es una nueva serie por eso de este vídeo para explicarle esto y sobre todo a la gente que bueno pues está preocupada por llevar el curso bien por tomar esta parte vale y bueno esa es la idea principal ok entonces no te preocupes la serie que ya está la puedes seguir viendo agregaremos una nueva una serie a la que voy a llamar android desde 0 2020 a lo mejor para que bueno sepamos el año donde se inició o android desde 0 no sé algo más ahorita es en eso en este proceso estoy vale descubriendo esas partes hasta cuando hasta dónde va a llegar pregunta número uno esa serie no lo sé va a depender por supuesto del tiempo del trabajo de lo que tenga entonces esa parte no la no la tengo tan clara vale de hecho lo voy a poner de todas maneras en el comentario del curso de hecho en todo el curso vas a encontrar comentarios que apuntan a las redes sociales y eso porque eso casquillo normalmente no hacía no y de hecho pues algunas personas pues bueno pero me lo reclamaba no de cierta manera entonces porque bueno a veces me querían localizar etc pues bueno no tenían como no en mi caso bueno este voy a estar compartiendo algunos temas si tú por ahí alguna vez necesitas ayuda o algo muy específico o no lo sé este necesitas algo de orientación bueno pues este va a estar el peito en donde bueno tú puedes hacer una donación de hecho si quieres al canal o en este caso a mí y para poder también dedicarle más tiempo y seguir avanzando o simplemente como agradecimiento de hecho lo voy a poner aquí entonces es así el pecho yo creo que así lo puedes encontrar y bueno ahí ya puedes tú adquirir alguna de esas de esas diferentes recompensas y bueno hay a veces hay consultoría hay una ayuda por ciertas cierto cantidad de tiempo al mes entonces hay varias formas para bueno no solamente aventarte el curso sino que también si quieres por ahí ayuda o necesitas algún tipo de orientación bueno pues ahí hay forma de reservar digamos esa parte del tiempo no que en realidad otra vez ni me interesa tanto porque o sea no es algo que que de ahí voy a vivir pues sólo tengo eso lo sé yo bastante claro y tengo muchas otras maneras de tengo trabajo o sea trabajo y hago otras cosas no pero bueno al final también es una manera de poderles echar una mano que muchas personas de ustedes me lo habían solicitado no de cierta manera que era algo que a lo mejor necesitaba hacer y considerar ok por otro lado también éste están las redes sociales donde me puedes contactar por alguna algún detalle alguna duda algo algo no entonces en este caso te lo comparto este es mi twitter al final puedes encontrar como arroba jose de luján jose de mi nombre la de metro nombre y lujano así me puedes encontrar en twitter lo mismo es en facebook tengo punto com diagonal jose de luján ahí esa parte lo mismo en twitch también de hecho aquí estoy haciendo últimamente directos es lo mismo punto punto tv diagonal jose de luján estoy 99 por ciento seguro y también bueno en youtube aquí mismo donde estás viendo esto aquí si cambia porque es jose de luján 1 el número 1 ok y también algo importante es que más adelante dependiendo de bueno de muchas cosas de cómo se porten de cómo te estamos trabajando qué tan complejo se vaya haciendo el curso voy a subir un repositorio donde voy a ir poniendo el código de los ejercicios de las cosas que yo voy haciendo las voy a poner aquí en un repositorio para que pues bueno también se den una vuelta y igual ahorita no está ahorita no está el repositorio porque pues por supuesto lo voy creando y lo voy subiendo vale o sea no no sea idéntico pues no no que sea el ejercicio en el que me base sino al final lo que me salga a mí de lo que hicimos en el vídeo de youtube o los vídeos de youtube yo lo voy a subir ok y ahí lo van a poder ustedes este seguir a ese y si hay una actualización pues hago la actualización del código y se les va a notificar por lo tanto también ahí van a poder este estará tanto todavía no está probablemente a lo mejor me espere algunos vídeos para no solamente subir pues un hola mundo no no tiene caso subieron hola mundo entonces iré subiendo e iré poniendo el nombre del capítulo no del del curso en este caso de la serie yo lo llamo serio no tanto como un curso pero bueno normalmente la gente lo entiende más como un curso no entonces bueno voy a estar subiéndolo aquí en git este es mi usuario entonces por ahí a la muerte puedes enterar más fácil si lo sigues directamente o bueno te esperas a un vídeo y seguramente cuando ya suba mi primer repositorio del curso de la serie perdón en ese momento yo haré un vídeo simplemente para explicar dónde está y cómo utilizarlo y etc no sé que a mucha gente luego no le gusta tener vídeos así tan cortos o específicos como el de laurita al de inicio pero hay muchísima más gente que lo agradece de hecho alumnos con los que he hablado pues bueno les gusta mucho esto y eso algo que caracteriza al canal y bueno pues ha funcionado bastante bien no entonces bueno eso digamos que es el tema de la presentación el curso una pregunta habitual que todo el mundo tenía oye lo vas a hacer en java lo vas a hacer en kotlin lo voy a hacer en las dos que voy a seguir utilizando las dos por varias razones para poder comparar para trabajar al final me sé las dos no pasa nada o sea me da igual entonces es algo también que quiero enseñarles que muchas veces este vamos no hay que casarnos con algún lenguaje no obviamente por supuesto que cada vez se está pidiendo más kotlin por supuesto que sí pero este ya va a lo mejor va a ver a gente que todavía por algo de la tarea no sé algo en específico algún proyecto anterior lo va a tener que seguir utilizando a lo mejor voy a ir combinando a lo mejor no todo lo voy a ver tanto en java y en kotlin a lo mejor veo más kotlin pero voy a seguir viendo algunas cosas en java vale y también dando ahí algunas explicaciones también algo que quiero comentar y muy importante tengo muchos cursos en internet como muchos saben de hecho muchos llegan al canal por eso porque tomaron cursos conmigo en alguna de las plataformas que hay en español en realidad este bueno esta plataforma es no es competencia para sus cursos porque esos cursos de entrada son específicos y muchas veces tienen objetivos muy claros y también aquí en el tema del canal yo no me puedo explayar tanto por decirlo no de entrada bueno otra vez a la gente luego hasta le molesta el contenido gratis no sé por qué pero bueno le molesta no es agradecida y por el tema de las plataformas es muy específico a veces eso a veces sobre demanda ellos me piden algo especial y es algo que tengo que acoplar por decirlo de cierta manera entonces aquí este no digamos no compite en realidad es un objetivo muy claro simplemente compartir lo poco que sea o lo mucho y ya está vale entonces los contenidos que hay en las plataformas en distintos lados o hasta los que yo saco de pago tengo muchos cursos de android de pago por mi cuenta yo creo que al menos unos 10 por mi cuenta sin plataformas entonces bueno me puedes preguntar por ellos en cualquiera de estas y son 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 cosas muy específicas aquí por supuesto estoy arrancando desde cero y no lo sé por iré subiendo a lo mejor de 2 en 2 de 3 en 3 de 5 en 5 de 10 en 10 depende por supuesto del tiempo como te decía no entonces eso ni yo lo sé a lo mejor mañana tengo un proyecto muy grande y no y no puedo dedicarle una semana completa no a estar preparando esto obviamente al inicio es mucha amena preparación porque son temas básicos pero ya conforme avance esto son temas más avanzados no entonces bueno todo esto es lo que quería compartirles en el tema de la presentación del curso la parte bueno que te agradezco es que bueno por supuesto que te suscribas al canal espero estés con este mismo también el curso y recibir teniendo más gente suscrita y también es bueno llegar a más personas no entonces te agradezco siempre que lo compartas y que lo pongas y como siempre bueno este cualquier crítica constructiva donde se acepta al final no te tiene por qué encantar el curso simplemente que te sirva pero vamos la idea es que si te sirva y también que te encante pero bueno cualquier crítica se acepta vale y ya bueno simplemente todo lo malo lo demás que se ataque de cierta manera o simplemente ya saben que paso de largo no y no no lo tomar en cuenta no a lo mejor algún día igual y contesto alguna cosilla pero siempre que te sea algo no y voy a estar revisando las dudas voy a estar revisando las dudas así que cualquier cosa bueno también estaré pendiente un poco sobre eso vale espero que bueno con este curso de introducción tengamos todo claro para poder iniciar y con esto bueno pues damos el banderazo de salida para este curso de android bueno esta nueva serie en el canal sobre android desde cero y con la última versión de android studio